Por fin ha llegado el día de salir de la mosquitia Cinco de la mañana Y conocer esa que llaman Narcocarretera Vámonos, que tranquilidad Carretera que como ya he venido contando Tiene enfrentada a la población Ha llovido mucho esta noche Pero mira, está bastante azul Ayer viene el depósito de gasolina Aquí el combustible es carísimo Y pague casi el doble por litro de lo normal Como se trae y más el flete Todo eso, todo eso se va pagando ¿A usted le gustaría que hubiera carretera Que llegara hasta aquí o no? Correcto, claro ¿Qué estaría a favor? Estaría 100, 100% a favor Y no le preocupe va, que traiga cosas malas la carretera Es que al venir el desarrollo Tiene que haber cosas malas va Pues aquí estoy con el buen Edicto Cargando gasolina para mañana Porque no hay gasolinera por supuesto Aquí en Wampu Va a ser un camino muy complicado creo El objetivo de hoy es llegar a Dulcenombre de Culmí Hoy me espera un día muy largo Primero subiendo el río Patuca Hasta llegar a esa que llaman Narcocarretera Para desde allí intentar llegar rodando Hasta Dulcenombre de Culmí Aquí tenemos el puerto A la orden Buenos días, ¿voy para allá o...? Esta es la barca elegida para el día de hoy La última antes de por fin llegar a un camino de tierra Más o menos transitable Ah, la vamos a hacer con rampita y todo Y poder seguir rodando en moto Así que una vez más Toca descargar la moto Subirla entre varios Y atarla bien antes de enfrentarnos a la corriente del río Patuca Y esta es la tripulación que me va a acompañar en el día de hoy Día que aunque todavía no lo sé Va a ser uno de los más duros de estos 14 años Rodando en moto por el mundo Son las 6 de la mañana y salimos El primer pueblo que nos encontramos en la orilla izquierda se llama Pimienta Hasta la otra orilla del río es hasta donde llega la que llaman Narcocarretera Y donde tienen previsto hacer un puente para seguir hasta Guampusirpi Ya hemos pasado Pimienta Que es donde va la famosa carretera Y de Pimienta nos dirigimos a Krausirpi El siguiente pueblo del recorrido Y donde tenemos que hacer una pequeña parada Aquí es Klaxirpi Aquí es el muelle de Klaxirpi Aquí entran los carros en el verano En el sol en el verano Ahorita en invierno no entran por el motivo del agua Y desde aquí hay calle hasta donde Hasta Catacamas Hasta Catacamas Y la idea es de aquí enlazar con Pimienta y cruzar Llegar a Pimienta y cruzar el río Y continuar hasta Guampus ¿Y tú estás de acuerdo en que haya carretera? Pues sí porque ya una carretera usted sabe que todo baja Y mira esos motores gastan combustible Desde Krausirpi seguimos subiendo el impresionante río Patuca Porque en esta época del año Este tramo de la famosa narco carretera Está completamente embarrado Y es imposible de recorrer Por delante nos esperan todavía varias horas navegando Hasta encontrar un punto en el que el camino sea apto Para motos y coches en esta época de lluvias Por momentos pasamos cerca de Nicaragua Justo antes de abandonar el río Patuca Y seguir por el río Guampu Cambiamos de río Cambiamos al río Guampu Que deja atrás definitivamente la sábana Y se mete entre montañas Con un cauce más estrecho y más caudaloso Este río está más bravo Está más bravo este Esto se va a poner divertido Porque empieza a ser como rápido Este largo camino en barca Es la única forma de llegar Desde Guampusirpi Hasta el resto del país Y por eso algunos demandan una carretera Un porcentaje Un 30 o 40% No está de acuerdo Pero es la única vía Que nosotros tenemos Para poder salir a la capital Son muchas horas navegando Más otras muchas más Por un camino de tierra Que según dicen Está destrozado Pero que para algunos Es la mejor forma De proteger la mosquitia Y su biodiversidad Ese impacto que puede generar En la biodiversidad Eso sí Me preocupa mucho Sería la mano dura De la explotación del hombre La política Que hay que aplicar Es mejorar La situación Humana De servicios Del departamento Luego ya hablaremos De carreteras Porque hemos estado viviendo Miles de años En carreteras Y ya estamos bien Otra parte de la población Sin embargo Piensa en lo mucho Que encarece la vida La ausencia de carretera Y lo que supone Para la salud Digamos Si ponemos ejemplo En el tema de salud El único acceso Que hay aquí Es en avioneta Que es durante el día Y si no Hay que arriesgar la vida Por el río Contraestructuras Y condiciones Dentro de la propia mosquitia Pero sin comunicarse Con el resto del país Bastante a favor Mucha gente cree Que es el desarrollo Pero no es el desarrollo Y yo lo estoy viendo Desde el punto de vista Una necesidad Porque el desarrollo Es cada uno La mente Tiene que desarrollar La primera Yo no tengo ni idea De qué es mejor O peor para la mosquitia Ni de quién estará financiando Esta que algunos Llaman narco carretera Y que otros dicen Que es simplemente Un camino hecho Por la gente local Cometer un crimen Ecológico Un crimen ambiental En el sector Tremendo Pero lo que sí puedo asegurar Es que la imagen Que te creas Al ver estas imágenes En la televisión Sobre esta carretera Más de 100 kilómetros Se han construido De carretera Ya La carretera De Calacherpe Esa es la famosa Es la carretera Nada tienen que ver Con lo que en realidad Es este pequeño camino De tierra Que serpentea Paralelo al río Y que comunica De mala manera A la mosquitia Con el resto del país Ahí se ve así Es un camino Súper pequeñito todavía Vamos todo el rato Paralelos a la carretera Famosa Que llaman Narcocarretera Nos llevamos todo el rato Paralelos Es un camino Es una carretera Es un tema este Y aquí para cruzarla Hay que hacer otro puente Claro Y así llegamos por fin A la desembocadura Del río Aner Donde la famosa carretera Al parecer Ya está transitable Bueno, más o menos Hemos llegado Este chico es Marvin Que ya conocéis Porque ha venido conmigo Todo el camino 200 kilos ¿Cómo lo veis? Él también viaja Desde aquí hasta Catacamas En un pick-up Que le está esperando Así que insiste En venir detrás Todo el camino Para ayudarme Porque al parecer Hay dos tramos Que son literalmente Imposibles De pasar conmigo De hecho Me insiste Varias veces En que lo mejor Es llevar Todo el equipaje De la moto En el pick-up ¿Qué tal está el camino? ¿Está muy complicado? Yo como buen cabezón Declino su oferta Porque quiero salir de aquí Por mis propios medios Primer error Bien Me están esperando Porque Dicen que hay Un trozo O dos Que no paso yo solo Ni de coña En fin Van a tocar sufrir Por otro lado A pesar de hacer mucho calor Me pongo el traje de agua Porque hay riesgo de tormenta Y no quiero tener Que parar en el camino Y que me tengan que esperar Segundo error Y estos dos errores Unidos a la dureza del camino Van a desencadenar En lo que probablemente Sea uno de los tres días Más duros En estos 14 años de viaje ¿Tú crees que no voy a poder? Ahí te veo Gracias Ahí vamos Bueno Allá vamos Gracias 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 A ver si hace falta Joder chavales El primero en la frente O sea Bueno A ver A ver que me encuentro Pues nada Este tramo Es la continuación De la famosísima Narco carretera Que no Es tan narco Según mucha gente Hay de todo Hay quien piensa que sí Quien piensa que no Pero Desde luego El único camino posible Para llegar a la mosquita Antes de dulce nombre Conmigo Bueno Llevo detrás Bastantes coches Y eso me hace Pues estar tranquilo Bueno ¿Qué decís? Yo digo que por el medio Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! Yo creo que esta es una de las subidas que dicen. Está muy jodida, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? La vamos a parar. ¡Venga! Agarre la frente. Agarre la de adelante. Agarre la de adelante. Ese. No la puedo... Venga, va. Una, dos, sí. Ya molé. Se va a caer. Una, dos, sí. Es que por el surco del medio no paso, eh. Ah, bueno, igual sí, ¿no? Por aquí puedo. Igual por este, ¿no? ¿La caer? Sí, yo... A ver. ¿Cómo? Acá ya, ¿no? Ya cayó. Ah, cayó. Un metro, un metro, ya. Está bien hecho, ¿eh? Buen. Era la única forma de llegar hasta aquí. Yo creo que ahora va a agarrar. Ah, bueno, ahí no sé. Pero es que... Bueno, y monte. Monte 6, solo lleve la jocadita. Sí. No la jurgo mucho. Sí, sí, ya voy. A ver. Lo taparon esto. Ahora. Esto no está más grande. Bueno, ahora sí. Vamos. Vamos. Val West. Ojalá. No todo, claro. Vamos. 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 Ya está, ya está casi Aguanten ahí Ya está, ¿no? Esto era, ¿no? Digo No, aquí ya lo decía Esto está palabras muy mayores, yo aquí solo, sin carga, pues supongo que sí, porque si estás solo o vas, o vas, o no, 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 no Ahí la moto, ahí puedes parar. Hay otra peor, ¿verdad? Ahora el que viene, ¿por dónde? ¿izquierda o derecha? Ahí va a la derecha y no se vaya a meter a ningún lado. O sea, por el medio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que los ayuden mejor aquí! ¡Que los ayuden aquí! ¡Qué moto tan pesada! ¡Nada que esta mala sale! ¡Por y medio se va! ¡Está duro! ¡Vamos a dejarla! ¡Llevanla de allá! ¡Parenla de allá! ¡Parenla de adelante! 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 ¡Ahora se levanta de allá! ¡Ahora sí! ¡Aguante! ¡Vamos a tener que gastar por aquí! ¡Las maletas las debe llevar en el carro! ¿Puedo llevarla al carro? ¡Vamos! ¡Llevanla! ¡Llevanla! ¡Parenla de adelante! ¡Jabla de adelante! ¡Parenla! hay que tener el equilibrio las vamos a sacar para que las esquemos porque ahi se puede ir por ahi porque ahi esta mas un este lado es muy encuerdado ahi 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 es en esa moto a gusto esta no va a salir en esa moto nunca ahi queda mucho no no pero queda algo feo feo o ya feo feo no no es que los feos falta mas los feos que los bonitos espero a quedar pues pues no se si va a llegar es que esa moto tenga con la E2 quitémoslo todo es que es lisa la moto es que es lisa la moto es la llanta que no le ayuda se quebró la cámara no no bueno he petado por completo hemos tenido que descargar la moto entera y entre 4 la hemos sacado creo que queda un trozo muy chupo bueno no creo que fuera esta para que dicen que era jodida ojalá que si porque no me quedan muchas fuerzas la verdad sin carga es otro deporte diferente claramente claramente joder top 1 yo creo este de los últimos tiempos osea menos mal que iba acompañado porque aún así acompañado estoy reventado no puedo más hace mucho calor toda la ropa de la moto abría mucho y encima pues no he pensado porque como vienen esperándome pues no he hecho nada bien no he quitado presión a los neumáticos a la bestia en las dos partes chungas no he querido darles todo el equipaje por no molestar y por intentar hacerlo yo todo pero les he dado todo el equipaje en el principio encima pues me debería haber quitado protecciones y traje de agua porque llevo mucho calor las caídas aquí salvo los pies la parte de arriba pues hombre me puedo hacer daño claro pero es mucho peor el calor que por cierto me tenía que haber quedado con la mochila de seguridad por si acaso están tardando mucho pero se han quedado enganchados obviamente voy a dar la vuelta porque no vienen ya es demasiado no sé cuánto llevo aquí pero media hora o más no? Marvin y el pick-up no vienen y tienen todas mis pertenencias así que no me queda otra que dar media vuelta y volver en su búsqueda pero la moto no sube y la única forma de deshacer el camino es bajar la presión de los neumáticos a ver, me he dado la vuelta para que no vienen no vienen, no vienen me he dado la vuelta le he bajado la presión a los neumáticos y la moto iba mucho mejor pero como no llevo mis herramientas no he podido calcular bien cuánto aire quitar y lo he hecho a ojo y me he pasado voy desllantado totalmente ya de atrás de esta lona a atrás me he pasado y ahora ¿qué?